¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Buenas y ojo señores! Que tenemos un video muy completito para el día de hoy. Donde por supuesto vamos a aprovechar esta semana de calmante de la tempestad en cuanto a lanzamientos porque están pasando muchas cositas. Como por ejemplo tenemos que hablar de que hemos sabido recientemente en las últimas horas prácticamente antes de que yo me sentase a grabar este video. Pero que Spider-Man tendría un videojuego cancelado. Sí, el universo Spider-Man creado en este caso por Insomniac Games. Vamos a ver todos los detalles aunque por supuesto no voy a poner aquí imágenes de filtraciones y ese tipo de cosas básicamente porque no me apetece que me tiren al canal. Pero aparte de todo eso también tendremos que hablar de Forza Motorsport que estaría recibiendo actualizaciones de cosas que se han solicitado mucho. También han salido las primeras impresiones de Rise of the Ronin donde han puntualizado muchas virtudes que ya hemos comentado en el canal y otras cuantas cositas que ya nos dejan un sabor un tanto más agridulce. Pero bueno, lo comentaremos hacia el final del video porque entre medios también tenemos que hablar de Fallout 5 y de otras muchas, muchas cosas. Como por ejemplo de este Multiversos del videojuego de Warner Bros. Games. Un título que ya saben ustedes es como una especie de Smash Bros. básicamente pero con los personajes del universo Warner. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues es un videojuego que ya pudimos disfrutar durante el pasado año con una especie de demo, acceso anticipado, beta, alfa, como lo quieran ustedes llamar y que se retiró de las diferentes stories. Pues bien, ayer como os avisé ya no se iban a anunciar cuando iba a lanzarse la versión final de este título, el próximo 28 de mayo. Esa es la fecha definitiva para tener la versión 1.0 y ya os digo yo que la espera va a valer la pena porque parece que han cambiado muchas, muchas cosas. De entrada, lo que no han cambiado es que va a ser un videojuego completamente gratuito, estar disponible tanto para las consolas Xbox como Playstation, aparte por supuesto estar disponible en PC. Nos comentan que han actualizado el motor gráfico, que han dado el salto al Unreal Engine 5. Ha sido un upgrade bastante importante el que le han potenciado, pero la cosa no se va a quedar simplemente ahí, sino que también han mejorado el código de juego. El código de red, vamos a decirlo así, donde por supuesto, pues lo que es el tema de las colisiones, donde lo que es el tema de los golpeos físicas y demás, también ha sido muy optimizado. O sea, el videojuego va a seguir funcionando de la misma manera, va a ser el mismo concepto y por supuesto los mismos controles, pero que todo va a verse mucho más fluido, todo va a verse mucho más interactivo, sobre todo en el apartado de los impactos, etcétera, etcétera. Algo bastante importante, sobre todo en un videojuego de lucha como el que estamos hablando. Habrá pues un repertorio de personajes más amplio que el que vimos en su momento. Se habla también de que habrá un nuevo modo PvE, que tendrá pues cierto tipo de recompensas exclusivas. Nos han dicho pues que los personajes se van a ir añadiendo por supuesto con pases de temporada, por supuesto con actualizaciones y demás, que es como funcionan al fin y al cabo los free to play. Cosa que de hecho pinta bastante bien. Os iré comentando porque parece que han visto dónde se tiene que ir. De entrada porque no te ponen una barrera de precio anticipado de 40 u 80 pavos. Videojuego completamente gratuito y a partir de ahí tú decides qué es lo que haces bien. En este caso saltamos a Final Fantasy XVI, videojuego de Square Enix lanzado durante el pasado mes de junio que estaría llegando a otras plataformas fuera de PlayStation 5. La primera sería PC. Según ha comentado el propio director, la versión para PC ya está en sus fases finales de desarrollo, que ya está prácticamente terminada. Terminada y optimizada. Nos están hablando que incluso tendrá una demo previa a su lanzamiento. Una demo que no debería tampoco demorarse demasiado al igual que el lanzamiento de este título. Yo en lo personal creo que esa versión va a llegar condicionada por el último DLC que sale esta primavera. Y que cuando esté ya lo que es el pack completo, supongo que al año, cuando llegue el próximo mes de junio, ya lo tendremos a nuestra disposición. Eso por una parte, eso es lo que ha comentado el director. Pero la gente se pregunta, ¿este videojuego aparte de PC llegará a Xbox? Según la información que nos trajeron tanto, Nate The Hate, a principio de año, que acertó en el mismo podcast con lo de Hi-Fi Rush, aceptó también con lo del Indiana Jones en 2024, que nadie dábamos una apuesta por ello. Pues en ese mismo podcast dijo Final Fantasy XVI llega para la Xbox. Bien, eso también lo replicó luego Special Nick con otras informaciones, recuerden ustedes cuando se dijo todo aquello de ¿Habrá un juego exclusivo que llegará a otras plataformas y haría mucho ruido, no sé qué, no sé cuánto? Y luego dijo que sí, que se refería a Final Fantasy XVI. Bueno, pues todo eso no es que se haya movido. Pero sencillamente que el tipo de exclusividad para una plataforma y para otra va muy condicionada por los famosos contratos de Sony. La exclusividad para PC era de 6 meses, con lo cual a partir de enero no es que se tuviese que lanzar en PC, sino que a partir de ahí ya se puede hablar de que el videojuego sale en PC. Al igual que la versión de Xbox, que en este caso es una videoconsola, la cual si nos creemos los rumores de hace ya una temporada, tiene un año de exclusividad para PlayStation 5. Con lo cual, hasta el próximo mes de junio no podrían pronunciarse, siquiera pronunciarse, de que hay una versión de Xbox en camino. Aunque esta exista, aunque esta se esté trabajando, no podrían decirlo. Lo hemos visto en el caso de Deathloop, que mucha gente estaba preocupada diciendo es que todavía no se ha anunciado para Xbox, es que todavía. Y justo cuando pasa el año, ya se da el anuncio. Pues así tendría que ser en el caso de Final Fantasy XVI. Ahora obviamente son libres de hablar de la versión de PC, porque se ha pasado el contrato de los 6 meses. Son, como digo, contratos bastante raros los que hace esta gente con el tema de las exclusividades, básicamente haciéndote ver que no existe otra plataforma más que la suya. Pero bueno, así es como funciona el mercado, ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, y simplemente os puntualizo eso. Que según las informaciones, Final Fantasy XVI llegará a Xbox, y posiblemente sea a lo largo de este mismo año, el porteo no debería demorarse tanto como el del PC, porque hay ciertas cosas que obviamente ya se están trabajando, bajo DirectX y todas esas cosas. Pero bueno, no vamos con más tecnicismos porque hay otros temas. Pues tenemos que pasar de un videojuego que está exclusivo en la consola PlayStation 5, como es Final Fantasy XVI, a un videojuego que no va a llegar básicamente nunca, según nos cuentan. Será un nuevo videojuego de Spider-Man, un nuevo videojuego del universo Spider-Man, habría sido completamente cancelado, y se trataría de un título de corte multijugador. Un título que de hecho no es especulación. Se ha filtrado en las últimas horas un tráiler, literal. Hay un tráiler filtrado con gameplay, con jugabilidad y con otras muchas cosas, de ese videojuego multijugador. Y os voy avisando, no es fake. Viene de la filtración de Insomniac Games. Ese tráiler está ahí a vuestra disposición. De hecho es un tráiler que está relativamente incompleto. Hay como ciertas escenas donde simplemente se ve una especie de cómic, ¿no? Es decir, que hay como que todavía falta contenido. Pero luego lo que es la parte jugable me ha sorprendido muy gratamente. Sobre todo porque se ve un videojuego prácticamente terminado. Ese videojuego estaba completo. Por supuesto, vemos a Peter Parker, por supuesto, con los diferentes trajes de Spider-Man. Versión Venom, versión normal. También vemos a Gowin. Y también vemos a Miles Morales, entre otros. Y ahí, pues, como digo, a nivel de gameplay se ve un videojuego que corre bastante bien. No era un videojuego que estuviese teniendo ninguna clase de problema de rendimiento, ni mucho menos. Aunque, claro, supuestamente ese tráiler era como un vertical slice, precisamente para enseñarlo dentro de la compañía. O vete tú a saber si no a algún accionista. El caso, ¿por qué se está cancelando este videojuego? Pues, la verdad que yo también me lo estoy preguntando. Ya que, según título que podía haber salido perfectamente, pues, no sé si este año, pero sí posiblemente el año que viene. Podrían haber tenido un videojuego multijugador de Spider-Man, que lo lanzas día uno PC y consola. Y ya digo yo que eso no se mete el talegazo. Porque el universo Spider-Man, ya sabéis que siempre ha sido muy popular, simplemente por la existencia del personaje. Y, hombre, pues, si dejas que los jugadores jueguen entre ellos, aquí yo creo que tenías un valor relativamente seguro. Me da la sensación de que todo esto está muy condicionado por los famosos contratos de Disney. Y es que, ya saben ustedes, según esa misma filtración, que Disney básicamente les habla tanto a Sony como a Electronic Arts como a Microsoft, todo lo posible y más en sus contratos. Pide porcentajes de prácticamente todo, aparte de pagos anticipados. Hay gente que, erróneamente, se piensa que Spider-Man es de Sony, pero no, Spider-Man es un personaje que le pertenece a la Marvel y Sony tiene licencia para hacer películas en el cine. Luego en el videojuego sí tiene que estar pagando, sí tiene que estar soltando la pasta por todas partes. Y es ahí donde, por supuesto, Disney se aprovecha muchísimo, que ahora, bueno, es la que tiene la licencia de Marvel bajo su custodia, y así, pues, empieza a sacar mucha pasta. Me da la sensación de que han empezado a recortar y me da la sensación de que este quizá era el videojuego más prescindible, por así decirlo. Yo no lo veo así, pero bueno, ya saben ustedes que Spider-Man tenía un nuevo videojuego en camino que parece ser Nunca Verá La Luz. Esperaremos a otra entrega. Y ahora vamos con un título que sí saldrá, pero será dentro de bastante tiempo. Fallout 5, nuevo videojuego de Bethesda. Y es que durante las últimas horas, en ciertos medios de comunicación, están trasladando un mensaje mediante titulares, tendenciosos y mala información generalizada, de que este videojuego estaría no muy lejos de lanzarse, de que ya se está trabajando en un nuevo Fallout 5. Incluso hay algunos medios que le están poniendo fecha. Algunos están diciendo Fallout 5 2027-2028. Bueno, tengan cuidado porque eso no es así. Lo que está sucediendo es que Todd Howard ha estado, pues, con Jonathan Nolan, hermano del oscarizado Christopher Nolan, dirigiendo un poco lo que es esa serie que se va a lanzar en Amazon Prime a lo largo del próximo mes de abril. Una serie que, espero con mucha expectativa, la verdad, y que en este caso nos traslada al universo de Fallout. Por supuesto, Todd Howard ha estado ahí como asesor para decirle que este universo funciona así, esto es asá, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, pues ahí han tenido cierta sincronía. Y de hecho, lo que ha comentado Todd Howard realmente es lo siguiente. Que en varias ocasiones le tuvo que decir a Christopher... Christopher, perdón, a Jonathan Nolan, ya lo estoy confundiendo con el hermano, a Jonathan Nolan le tuvo que decir básicamente no hagas esto porque esto lo tengo yo pensado realizar en Fallout 5. No quiero que ciertas cosas se vean por anticipado, como quien dice, ¿no? Pero eso no significa que ya estén trabajando o que ya lo estamos haciendo en Fallout 5, ¿no? Sencillamente que son ideas que ellos tienen ahí mismo plasmadas para realizarlas más adelante. Pero ahí es una diferencia. Ahora mismo Bethesda está trabajando en The Elder Scrolls 6 y luego cuando se termine eso ya se meterán en Fallout. No sé si podrán comenzar una especie de desarrollo paralelo porque amplíen el estudio, amplíen el equipo, etcétera, etcétera. Pero eso de momento ya digo yo que no está sucediendo. The Elder Scrolls 6 seguramente sí sea un título que hagamos de cara a 2027 o por ahí. Y para Fallout 5, lo siento mucho, seguramente, más de unos ya ni siquiera estén jugando a videoconsolas y demás. Pero bueno, lo comentaremos llegado el momento. Y ahora vamos a cambiar de tercio hablando de un videojuego que ya está lanzado en el mercado. Hablamos de Forza Motorsport, el último título de Toon 10. Lo que al cambio sería Forza Motorsport 8, entre comillas. Un videojuego que ha tenido bastantes reclamos por parte de las comunidades de su lanzamiento y parece que esa deseada actualización ya está llegando. Ahora mismo ya tendríais que tener a vuestra disposición una actualización donde, por ejemplo, se abre una libertad completa y absoluta para equipar las piezas que te da la gana. Algo que, como digo, mucha gente estaba demandando. No tener, digamos, lo que es barrera de nivel, experiencia, etcétera, etcétera. Para poder un poco trastear con el coche, tanto así lo quieras, siempre y cuando, por supuesto, tengas la pieza a tu disposición. Algo que, de verdad, pues, es bastante más que lógico, sobre todo cuando estás hablando de un videojuego que intenta acercarse a esa simulación donde puedes hacer un poco lo que te da la gana. Digamos que ahora está, pues, bastante menos encorsetado. Ok, así que, en ese sentido, ya lo tenéis a vuestra disposición. Por ejemplo, ahora mismo también podéis utilizar lo que son los créditos del videojuego para lo que son la adquisición de puntos de coche. Ok, así que, digamos, otra barrera menos que os podéis encontrar por el camino a la hora de esa progresión que muchas veces puede ser bastante tediosa en algunos aspectos. También, por supuesto, se ha modificado algo que es una queja que tenemos básicamente desde el día uno. La excesiva agresividad de la inteligencia artificial, incluso en niveles más bajos. Como que la inteligencia artificial a veces era demasiado kamikaze en algunos aspectos, en algunas curvas no dudaban en meterse por medio hasta que te pegabas un porrazo con ellos. Eso, en cierto modo, a mí no me importaba demasiado porque era más desafiante, pero entiendo que esta clase de videojuegos, o al menos lo que pretende Forza Motorsport, no es ser exactamente lo mismo que Forza Horizon, ¿no? Donde todo es un poco más ir a lo bestia, ¿no? Aquí, pues, eso ahora mismo se ha modificado. La IA ha mejorado en ese aspecto. Por supuesto, habrá, pues, un sistema de regulaciones y demás que harán las carreras un poquito más justas. Las penalizaciones, eso sí, parece que de momento no se han tocado demasiado. Eso también es otro reclamo que tendrán que subsanar más adelante. Digo las penalizaciones sobre todo lo que es el modo online, ya sabéis, por los tramposos, por los inútiles que se meten en estos videojuegos y hacen cosas que no deberían de hacer. Pero bueno, eso más adelante seguramente también lo acaben parcheando o modificando. También, obviamente, habrá mejoras en la calidad de vida, mejoras incluso en la iluminación. Esto a mí me ha llamado bastante la atención porque Forza Motorsport es un videojuego que en iluminación puede ser de lo mejor que hay en esta generación, sin lugar a dudas, pero ni así lo van a mejorar un poquito más. Y, obviamente, también os han dicho que para las próximas fechas llegaran, pues, nuevos circuitos, nuevos coches. Unos serán completamente gratuitos y otros, pues, vendrán en el pase de coches. Así que, ténganlo ustedes en cuenta si todavía están jugando este videojuego que, la verdad, salió bastante redondo, pero con matices. Pues, redondo en lo jugable y técnico, quiero decir, por supuesto, pero... Redondo también parece que podría salir Dragons Dogma 2 a Capcom, porque durante las últimas horas, y esto lo pongo a modo de curiosidad, se ha podido ver que el creador de personajes, simplemente lo que es el modo creación, ha tenido un pico de más de 9.000 usuarios simultáneos, no de máximos, simultáneos, en Steam. Mmm, ojito, porque están superando a varios videojuegos que, de hecho, no tienen tampoco demasiado tiempo, simplemente es un editor de personajes, no es una demo siquiera del videojuego en sí mismo. O sea, la verdad que es bastante sorprendente, bastante chocante, lógicamente esto, pues, irá bajando y demás, conforme se acerque lo que es la fecha de lanzamiento. Pero si ven ustedes en las redes sociales, hay furor, simplemente con un maldito editor de personaje. Como el videojuego sea bueno, prepararos para un pelotazo de dimensiones bíblicas. Esto lo iremos comentando aquí en el canal, por supuesto, porque espero con muchas ganas Dragon Dogma 2, que sale durante el próximo 22 de marzo. Ese mismo día también se lanza el videojuego que estáis viendo en pantalla, Rise of the Running, videojuego, ya sabéis, de cohecho, financiado por Sony Playstation. Un título que de momento solo estará disponible en consola, ya veremos cuando se lanza para PC. Pero en este caso ya tenemos las primeras impresiones, por parte de la prensa del videojuego, y ciertos creadores de contenido. En un primer vistazo he sacado conclusiones bastante positivas, sobre todo de cara a lo que es el combate. Si os gustó World of Fallen Dynasty, si os gustó Nioh, pues prepararos porque en este videojuego vais a tener un poco de todos ellos. El sistema de parrys se ha sido, obviamente, modificado con respecto a Fallen Dynasty, pero digamos que tiene cierto aire, digamos que tiene cierto parecido en algunos aspectos, y por supuesto se han dado muchas mejoras, como lo del gancho famoso que tenía Sekiro, pues aquí se ha implementado para que puedas explorar el escenario de una manera ultra mega vertical. Algo que ya pudimos ver en los diferentes gameplays. Lo dicho, en el apartado jugable parece que el videojuego no va a tener tampoco mucha discusión. Hay unanimidad en ese sentido. Sí que es cierto que por primera vez he visto comentarios negativos de parte de la propia prensa, no lo digo yo, no lo he jugado, y de parte también de alguno de estos creadores. Sobre todo en lo que es el apartado más técnico. Obviamente en el gráfico, digamos que los juegos de Team Ninja y demás nunca han sido especialmente un portento, sobre todo en los últimos años se están quedando muy desfasados. En este videojuego no va a ser la excepción. Va a quedarse bastante desfasado, y siendo mundo abierto, pues obviamente, incluso va a tener algún problemilla en cuanto a lo que son las distancias de dibujado, y también la generación de texturas. Eso lo han comentado en varios medios, lo podéis leer por vosotros mismos. Si podéis perdonarle todo eso, el videojuego parece ser que viene con tres modos de rendimiento completamente distintos, que con esta carga gráfica que tiene el videojuego, lo normal es que si pudiera ir a 60 frames por segundo. Lo normal, repito. Ya veremos el resultado final, cómo acaba rindiendo todo esto. Pero en fin, les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias!